¿Dejaron que un niño de 12 años viniera solo? No, no vino solo. Vino con un amigo. Ben Hildebrandt. ¿Cuánto hace que desaparecieron? Dos meses. Más o menos, sí. ¿Por qué a mí? Udesky dijo que debía ser alguien que ya hubiera venido. Jamás había venido esta isla. Claro que sí. Sobre la isla Nublar. Esta es la isla Sorna. La zona B. Que nadie mueva un músculo. No hay que hacer cuidado. Eso iba por mí. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hay que subir ahí! ¡Vamos! ¡No! Está bien, no creo que me hayan oído. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más vale no! ¡Suscríbete! 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 Oh, qué genial. ¿Alguna idea? No, 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 no. Rápido, vamos mientras están ocupados. Señor Kirby, no existen las empresas Kirby, ¿o sí? Es pinturas Kirby. Además, vendo otras cosas. Está en el centro comercial de Westgate, en Oklahoma, está en Enid. Billy, volveremos al avión por nuestras cosas. Luego iremos a la costa. Doctor Grant, no saldremos de esta isla sin nuestro hijo. Búsquenlo, vayan por él. Usted no es un mercenario, ¿verdad? Jamás dije que lo fuera. ¿Y? ¿Qué hacemos? Buscar a su hijo. En la dirección en la que ellos van. Excelente. Hola, ¿qué esperas? ¡Dámela! ¡Sí, dámela! ¡Eso! Voy a desengancharte, ¿sí? Hay un gancho, un gancho grande. La cámara está encendida. Está vivo. Sé que está vivo. ¡Eric! 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 ¡Vamos! Gracias.